Ayer el presunto responsable del asesinato del joven de la normal de Ayotzinapa se fugó el policía y se está haciendo la investigación, desde luego la búsqueda y se van a afincar responsabilidades, pero es parte de esta descomposición que estamos enfrentando y de los intereses que están de por medio. Entonces, vamos a hacer la investigación a fondo y se va a intensificar la búsqueda de este policía. También pido a toda la gente de Guerrero, de la región de Chilpancingo, de Guerrero, que nos ayuden, porque necesitamos detenerlo. Ya se está actuando.